Los jugadores en América no están conformes con la campaña que han tenido en números y Moisés Muñoz señaló que les gustaría tener más puntos de los que tienen hasta hoy sin embargo dijo que nadie les ha regalado nada y las unidades que tienen las han ganado en la cancha Nosotros tenemos los puntos que hemos ganado en la cancha no nos han regalado nada, pero si tenemos menos de lo que nosotros hubiéramos querido definitivamente creo que a estas alturas nosotros nos gustaría estar con 30 puntos nos gustaría estar con esa cantidad de puntos que hemos logrado en torneos anteriores sin embargo no es así, tenemos 24 y es el resultado de lo que nosotros hemos hecho en la cancha América ha sido un equipo irregular este torneo y el guardameta azul creme expuso las causas por las que cree que las águilas han dejado puntos en el camino Bueno mira, hemos nosotros dejado ir muchas oportunidades, como dice Paul, nuestros peores enemigos hemos ido nosotros en el terreno de juego por faltas de concentración, por faltas de intensidad en algunos partidos y eso nos ha costado dejar puntos en el camino, sabemos que América y el equipo que tiene América en este momento está para pelear los primeros tres lugares de la tabla, no para estar en quinto lugar y esperando la última jornada a ganar para poder mejorar un poquito la verdad es que nos hubiera encantado tener más puntos a estas alturas sin embargo no ha sido el caso y lo que nos concierne a nosotros y lo que nos toca es mejorar en esta última jornada hemos mejorado defensivamente en las últimas fechas que no hemos recibido mucha cantidad de goles como lo hicimos al principio del torneo tal vez, a mediados del torneo y eso también nos lleva de confianza de la solidaridad defensiva que hemos tenido en las últimas jornadas y ahora estamos trabajando en ser también contundentes a la ofensiva para llegar equilibrados a la liguilla Finalmente, Moisés Muñoz habló del partido del domingo frente a Toluca y aseguró que lejos de buscar dar un golpe de autoridad en la bombonera tratarán de ganar para llegar motivados a la liguilla Más que la autoridad sería de mucha confianza para nosotros sabemos que ganando la última fecha llegas con una mentalidad distinta a la liguilla y eso nos beneficia en conjunto entonces estamos con la mentalidad y a la mejor disposición de ganar esta última fecha para entrar bien a la liguilla Reportando desde Coapa, para En el Área Chica, Alejandro Alfaro